I'm back to, 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 let the truth be told, I feel on fire with my passion flow Put them on, show me what you got, I wanna see how you rock, if you're great at night, wanna take my spot, better drain the box, and with the game on my... Saludos, Locones y Locones, yo soy el LoconGamer, vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Y vamos a empezar con el trailer de Crisis Remaster, o Crisis Remaster, donde para mi es una decepción total Ahí irán viendo, claramente si tiene mejoras, pero esperaba algo más que simples retoques, realmente he visto mocks que dejan en vergüenza este remaster Y no es que un remaster sea como un remake, pero hay remaster que hacen un buen trabajo, y para mi esto no es un buen trabajo Realmente no lo es, deja bastante que desear lo que ya se ve, ya se ha filtrado, todavía no lo ha lanzado Critek Está previsto para lanzarlo dentro de unas horas, o cuando salga el video ya será oficial Pero se filtró y realmente esperaba algo más para hacer Crisis No sé, algo, un salto más notorio, porque mucha gente diría, bueno si lo comparas con el normal se ve mejoría, claro Pero habiendo mocks, realmente desde hace cuanto jugué este videojuego y lo jugué con mocks Y realmente se ve mucho mejor que esto, el usuario de PC no va a necesitar realmente comprar este remaster Porque con mocks ya se ve muchísimo mejor, y con mocks de hace años Entonces que estamos en pleno 2020, y esto es lo que puede lograr Critek, realmente deja bastante que desear Ahora pasamos con Crash Bandicoot 4, y es que la desarrolladora aclara el rumor, o lo que se decía, ¿no? De la tienda de Windows, que tendría microtransacciones, donde me hice eco de la noticia Pues bien, esta lo que es Toys for Bub, esta desarrolladora, dice que no va a tener microtransacciones Y desmiente todo esto, por ahora lo desmiente en un sentido que no va a tener microtransacciones Fue algo también que pasó con el Crash Team Racing, y al final si tuvo microtransacciones Porque realmente la que no sabe no es esta desarrolladora, solamente está desarrollando La que sabe es Activision, la dueña del IP es Activision Quien decide es Activision, ya veremos, ojalá que no, que no tenga microtransacciones Porque sería algo estúpido, ya lo mencioné, ¿por qué? Porque es un videojuego que mayormente lo jugaría niños, aunque uno creció con Crash Bandicoot Pero también atrae al público infantil, aunque uno lo pueda jugar por nostalgia y lo que representa Crash Pero realmente es un videojuego más dirigido hacia niños y que tenga microtransacciones Sería algo realmente malo, muy malo, pero se aclara por ahora Esperemos que luego de tres meses no nos salten con que si va a tener microtransacciones Pero de momento se descarta algo que lo veo positivo y que bueno que lo aclaren Pero espero que luego de unos meses de ponerse a la venta, lo incluyan como ya pasó con el Crash Team Racing Ahora pasamos con Xbox Game Pass que incluye cuatro nuevos videojuegos Hay algunos que solamente, bueno el Fallout 76 y un videojuego ahí como de baseball para PC Pero ya los demás tanto, Fallout 76, oh my god Fallout 76, tenemos aquí Soul Calibur 6 Y tenemos CrossCode, otro videojuego más Estarán disponibles desde hoy lo que es este videojuego como de baseball y Soul Calibur Tanto para PC y tanto para Xbox One Y luego el 9 de julio tendremos CrossCode y también Fallout 76 Será la oportunidad perfecta para probarlo Si, claro que si, lo voy a probar Fallout 76 para reírnos un poco Pues bien estos son los videojuegos del mes de julio del Xbox Game Pass Ahora pasamos con Nintendo que retira la venta de códigos de videojuegos digitales para las tiendas de Nintendo Switch Códigos que son de ellos mismos Pero lo van a retirar en Europa Y también se podría decir que próximamente en toda la región EMEA En toda su totalidad Entonces no sé por qué Nintendo hace esto Si la gente revende los códigos O si pierden valor los videojuegos O si se roban los códigos No sabemos pero Nintendo lo elimina esto Y realmente hay mucha gente molesta Porque hay mucha gente que compra códigos Ya olvídese de comprar códigos en páginas por ahí O algo así Porque realmente ya Nintendo ha retirado los códigos digitales No sé por qué No sé con qué fin Si alguien lo sabe Que me lo escribe en los comentarios Porque esto de los códigos No, yo puedo entender que algo debe haber Porque Nintendo hasta si pierde un euro Para ellos ya es mucho Ya ellos tienen que eliminar algo O si hacen algún tipo de rejuego Nintendo es así Nintendo solamente quiere ganar ella Y si ve que otro está ganando Dice mira Yo retiro esto Es algo seguro que va a afectar a los jugadores Seguro encontraban códigos baratos Pero Nintendo cuando ve este tipo de cosas Que sus videojuegos pueden perder valor O pierden cierta cantidad de dinero Se lleva todo por delante Porque Nintendo es así Entonces Entonces que se eliminan los códigos digitales Esto que vendían No en las tiendas Y todo esto Nintendo lo saca Este mismo día Hoy mismo Ya están fuera ese tipo de código Ahora pasamos con Cyberpunk 2077 Recuerdan la primera vez Que se presentó este videojuego Con un gameplay Que había una mecánica Que podrías correr por las paredes Sacar como una especie de arma de las manos Y atacar a los enemigos Tipo como Titanfall Que caminan por las paredes Pues bien Esto se ha eliminado Cuando la jugabilidad se enseñó Por primera vez Dijeron claramente Que en cuanto a lo jugable Podría haber cambios De esto De la jugabilidad Refiriéndose a correr Por las paredes Al parecer No convenció A CD Projekt Al parecer No encajaba bien En cuanto A la jugabilidad No sé Por qué Lo habrán quitado Pero si no está incluido Por algo Sería Lo de correr Por las paredes Tal vez Te daba demasiada ventaja Contra los enemigos Bueno No lo sé Se ve interesante Pero se ha eliminado Lo que es esto Esta mecánica De correr Por las paredes En Cyberpunk 2077 Ahora pasamos Con Autidob Que está emocionada Está entusiasmada Por trabajar Para Playstation 5 Para aprovechar Lo que es El SSS SSD 5.5 Que rápido Que es Si Para trabajar Con el SSD Y el nuevo Hackware De Playstation 5 Querían un descanso Pero viendo La nueva consola Al parecer Empezarán A trabajar Deprisa En su nuevo Videojuego No sé Que videojuego Traerá Seguramente Una nueva IP Algo Seguramente Diferente A un Charter 4 O a The Last of Us Quien sabe Tal vez Sigan la continuación De un Charter 4 Claramente Ya saben Quien podría ser El reemplazo De Nathan Drake Hay cosas Que dejaron Ahí Para seguir Continuando Con la saga O tal vez Incursionar Otros géneros Otras cosas Nada Pero está Muy emocionada Lo que es Nautido Por el nuevo Hackware De Playstation 5 Ahora pasamos Con Jeff Crew Que se está llevando Todas las cámaras Y toda la atención Por parte De la prensa Y de los jugadores Porque ha venido Atinando muchas cosas Entonces Este vive Siempre informando Diciendo cosas Que tiene fuentes Y miren el listado De él Para los próximos Eventos En transcurso De estos meses Pone por ahí Varios eventos Vemos el de Ubisoft El de Google Stadia Existe Google Stadia Bueno Todavía existe Nanko Bandai Y tenemos aquí El 20 de Julio Lo que sería El evento De Xbox Game Studio Ahí lo puede ver 20 de Julio Y supuestamente Vemos aquí también Lo que es El State of Play En Agosto Gamescom Y todo esto Prácticamente Todos los eventos Pero está poniendo Claramente ahí Lo que es El 20 de Julio El evento De Microsoft Y según él También habrá Un State of Play Que lo creo También Sony Seguramente anunciará Algo más adelante Con un State of Play Ya veremos Pero supuestamente Según Jeff Gru Será el 20 de Noviembre La fecha Para Xbox Game Studios Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Me escribe En los comentarios Que usted piensa De todos los temas Y si usted cree Que será el día 20 El día donde veremos Los videojuegos De Xbox Game Studios Todo en los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy El Ocon Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear por ahí Hasta la próxima Locones Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil